Alessandro Neste es un ex-futbolista italiano nacido el 19 de marzo de 1976. Se destacó como defensa central y es ampliamente considerado como uno de los mejores defensores de su generación, conocido por su elegancia, inteligencia táctica, capacidad para leer el juego y precisión en los tackle. Neste comenzó su carrera profesional en la Lazio, donde se convirtió en una figura clave del equipo en la Lazio. Ganó varios títulos, incluyendo una Serie, dos Copas de Italia, una Supercopa de Italia, una Recopa de Europa y una Supercopa de la UEFA. En 2002, se trasladó a la C-Milan, donde continuó su éxito. Durante su tiempo en el Milan, Neste ganó dos títulos de la Serie, dos Ligas de Campeones de la UEFA, de 2003 y 2007, dos Supercopas de Europa, una Copa de Italia y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Formó una formidable pareja defensiva junto a Paolo Maldini y otros grandes defensores del club. A nivel internacional, Neste fue un pilar en la defensa de la selección italiana, con la que jugó en tres Copas del Mundo, en 1998, 2002 y 2006, y tres Eurocopas, en 1996, 2002 y 2004. Fue parte del equipo italiano que ganó la Copa del Mundo en 2006, aunque su participación en el torneo se vio limitada por una lesión. Después de dejar el AC-Milan, Neste jugó en la Major League Soccer y MLS, con el Montreal Impact y luego en el Chennai-Gin FC en la Superliga de India antes de retirarse. Tras su retirada, Neste ha incursionado en la carrera de entrenador. Su legado como uno de los mejores defensores de su tiempo y su éxito tanto a nivel de clubes como internacional lo convierten en una figura altamente respetada en el mundo del fútbol.